de Macorís. Ayer se concretó eh la victoria del conjunto del hit de Miami convirtiendo a Eric Spolstra en el quinto dirigente con más visita a una serie final. Solamente es liderado este departamento por Phil Jackson quien fue en trece oportunidades pero a él tenemos que apuntarle eh que de esas trece oportunidades. Ay Dios mío. Gano solamente once profesor. Es que usted es un fresco porque usted no tiene que decirlo así. De trece solamente gano once ¿Qué quiere que le diga? ¿Para cuánto da ese porcentaje? ¿Ustedes me pueden aclarar eso? Ocho setenta. Tiene que ser más. Porque es que si usted de trece nada más pierde dos series. Tiene que ser más. Anda 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 por ahí. Oye pero aparte de él eh pues también eh Red Archback eh pues ganó nueve Pat Riley. Es el dirigente del del mítico Boston de aquellos años. Sí del mítico Boston de aquellos años. Es Pat Riley quien logró seis veces eh ganar pero lo de Pat Riley también es sorprendente. Pero fue nueve veces también. Sí pero lo de Pat Riley es sorprendente. Porque Pat Riley Tenga cuenta con eso que te va a decir. Pat Riley ganó anillo como jugador. Pat Riley ganó anillo con Los Ángeles. Como como manager. Como dirigente. Como dirigente. Pat Riley ganó anillo como gerente y Pat Riley ha ganado anillo como presidente. Sí. Ha sido eh. Para mí. Para mí la persona más exitosa de todo el baloncesto de la NBA. En todos los tiempos. En todos los tiempos. Sí. Vuelvo y repito. Como jugador ganó anillo de campeonato con el conjunto de Los Ángeles de Los Ángeles Lakers. Pasa de jugadora dirigente y gana anillo anillo de campeonato precisamente con los Lakers. Sí. Sí. Pero después de esto pasa a ser gerente general y como gerente general gana anillo de campeonato con el Miami Heat. Pero a. Y ahora el presidente de operaciones del conjunto. Sí. El dueño Miami y también gana. Y algo importante siendo gerente en el año dos mil seis. Él estaba eh el dirigente de Miami Heat era eh Stan Van Gundy. Stan Van Gundy. Y Miami toma una una debacle de victoria. Y él asumió la rienda y él ganó el campeonato. Campeonato. Con Shaquille, Gary Payton y Duan Wey. Sí. Eso es grandioso para para Pat Riley. Solamente quizá sumar a a Bill Russell quizá en ese grupo que ganó tanto como jugador once veces y ganó una con haciendo la durabilidad siendo dirigente y jugador. Sí, sí, pero pero acuérdate que él no fue gerente o sea no ganó como gerente ni ganó como presidente del equipo. Puedo apuntar eh un logro más a Pat Riley y es que hoy en día es decir anoche su pupilo su vamos a decir el el pupilo a quien él siempre ha ido ayudando en esto de 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 la de dirigir llega y se coloca en un sitial único a nivel de dirigente de toda la NBA y eso es un logro para Pat Riley es quien pone el ojo en este muchacho en quien era su trabajador de video y hoy es considerado uno de los mejores dirigentes de el único que lo ha hecho más rápido que él fue el señor Steve Kerr. Sí. Que lo hizo. Sí. Ya lo ha hecho cinco veces. Sí, sí, mira. En años consecutivos. ¿Por qué yo digo que no hay forma de tú medir un jugador o un dirigente porque gane o no campeonatos? ¿Hm? Usted me ha escuchado decirlo, ¿verdad? Sí. Ok. El hecho de que Danilo Jerez haya ganado más campeonatos que Yendi Aracena no lo hace mejor dirigente. No. El hecho de que el jugador X. ¿Hm? El hecho de que el jugador Yendi Aracena haya ganado más anillos que Danilo Jerez como jugador no lo hace mejor jugador tampoco. No. ¿A qué va esto? A unanimidad hemos dicho todo el tiempo que el mejor dirigente de la NBA ¿Quién es? Es Greg Popovich. Sí. Pero Greg Popovich no está ni siquiera cerca. Ni siquiera cerca. Para mí. Para mí. Para mí. Y del propio. Albert. 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 Pero para mí el mejor dirigente siempre lo he dicho es Pat Riley. Para mí es el mejor dirigente que ha pasado por toda la NBA. Pat Riley. Y luego estaría Fitz Jackson. Perfecto. Porque lo de Popovich yo considero que lo podría hacer cualquiera. Pero lo que estos señores hicieron en la NBA. Lo que pasa con Popovich es que ahí cualquiera puede hacerlo porque vuelvo y repito recapitulo algo que dije el otro día. La grandeza de Michael Jordan no es no es ser líder en ningún departamento. Michael Jordan no es líder en ningún departamento en la historia. Sí. Ahora bien es el tipo que cambió el juego. Exacto. La grandeza de Lebron no es que haya ido a nueve finales y haya perdido seis. No es que no. La grandeza de Lebron es que cambió el juego. La grandeza de Steve Kerr es que cambió el juego. La grandeza de Greg Popovich es que cambió la forma de dirigir. Hay un tema. Cuando en el baloncesto de la NBA no se llevaba la estadística avanzada ese señor dirigía en base a estadística avanzada. Sí. Cuando en el baloncesto de la NBA se jugaba el juego normal, el juego por habilidad, ese señor fue que patentizó el juego del extrapase. Ese señor en la liga fue que patentizó el el juego de el el fluir la pelota un intervalo de tiempo sin que la pelota toque el el piso y sin que el jugador dure más de un segundo con ella. O sea. Cambió la filosofía. Cambió la 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 parte de la esa esa parte sí se la doy. Cambió la filosofía de de cómo dirigen los americanos y cómo juegan el baloncesto de los americanos. Sí. De hecho Popovich y sus jugadores no están en un top ten en en el draft. Además. Él no él no busca eso. Además. Le voy a decir una cosa. Que Popovich hizo hizo en la NBA oigan oigan la grandeza. En la NBA lo que hacía Richard en los torneos que jugaba o lo que hace eh William no en los torneos que dirige. Con unas piezas no llamadas a ser superestrella logra de todo. Sí. Sí. Porque por ejemplo yo le voy a poner un caso. Es cierto que él tenía a Tim Duncan. Claro. Es cierto que él tenía. Pero Tim Duncan no era el más talentoso en ese momento. Exactamente. Es cierto que él tuvo a Tony Parker. Pero él cogió a Tony Parker un muchachito jovencito de diecinueve años. De baloncesto europeo. Eh que viene del baloncesto europeo. Aclimatarse y a cambiar el juego. Pero aparte de eso. Manu Ginobili. Por ahí pasaron figuras que en otro equipo no habían puesto números. Sí. Manu Ginobili quizá. Bueno. En otro conjunto no hubiese. Ni el caso de Francisco Roberto. Francisco Roberto salió de 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 San Antonio y murió ahí mismo. Lo lo escuchamos ahora que está narrando. Sí. Ese es uno de los casos que iba a mencionar. Francisco Roberto. Roberto en otro equipo no puso números. No. Y en San Antonio era bien importante. No. Era importante. Pero este muchacho. Eh. Dios mío. Ahora se me escapa. Que en posición dos tres. Era una promesa. No. No. Era una promesa del equipo de Portland cuando cuando lo drastearon. Y las lesiones y los problemas. La Marcus Adrish. No. 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 Esa era. Esa era. Esa era. No. 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 Eh. Dios mío. Brandon Roy. Brandon Roy. Brandon Roy. Señores. Pero que el Popo hizo resurgir la carrera de Brandon Roy. No. Y también. También puso. Ahí. Padre Mills. Puso a jugar eh eh un mejor baloncesto a eh a Rudy Gay. A Rudy. Rudy Gay. Rudy Gay. Sí. Señores Rudy Gay estaba ya para retiro. Sí. Se hablaba de retiro por las lesiones y los problemas. Y llega ahí. Y ya no iba a encajar en otros equipos. Rudy Gay por el estilo de juego que tenía. Y llega a donde a a a las espuelas de San Antonio. Y él cambia su estilo de juego, la forma de jugar y todo. Un aplauso enorme. Es a Eris Poltra. Eris Poltra ha logrado que un grupo de jugadores, de jugadores que no tienen ese 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 forma de jugar, por ejemplo, como Jimmy Butler, que viene siendo un jugador conflictivo. Sí. A propósito de eso, cuando cuando Jimmy Butler firma con el equipo de Miami. Sí. En Filadelfia se le hizo eh. Se le hizo bullying. Se le hizo porque le dijeron te fuiste a un equipo sin oportunidad de título. Y ahora. Y dejas un equipo con oportunidad de título. Que era mucho mejor equipo Filadelfia. Claro. ¿Qué pasa? Miren dónde quedó Filadelfia hace rato y Miami está en la final. No. Yo no voy a decir que Miami tenga un cien por ciento de ser el campeón. Claro que no. Pero está en la pelea. Pero está en la pelea. Es el único que está en la pelea. No. Y uno a veces olvida rápido. Si nos ponemos a ver los últimos diez años en la final de la NBA. O está Miami o está Golden State. Entonces si tú eres Filadelfia y tú tu jugador élite dice voy a Miami. Tú dirás ese equipo no tiene eh oportunidad de título. Pero es el equipo que más. De la tradición. Eh el equipo que más veces ha ido. De la tradición. De la conferencia del este. Sí. Pero recuerda que Miami eh Miami con Lebron. Sí. Recuerda que después de romper el victory Miami cayó prácticamente en un limbo. Sí, sí, sí. Tuvo un limbo muy muy feo. Sí. De lugar de quizá de llegar a primera, segunda ronda. Ellos inclusive hicieron contrataciones eh importantes pensando en 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 un resurgir. Pedieron perdieron. Sí. Pero que se llama. Perdieron al buen güey y después lo recuperaron. Sí. Eh. Basado. Basado. ¿Cómo se llama el 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 Dios mío? Ahora se me olvida. Luodden. Luodden. Sí. Luodden. Ellos primaron a Luodden pensando. Y le salió todo mal. Ese estilo de jugador como Luodden eh 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 Jimmy Bottle son los que le gustan a Paz Rally. Son jugadores que pueden anotar pero que también se van a esforzar por defender. Sí. Y eso es lo que Jimmy Bottle hace. Sí. Lo que hay es que ahora. Entonces lo que hay es que ahora. Profesor discúlpeme. Logró lo que yo vi en el último partido. Vimos a un Goran Draghi que está impuesto a hacer la cara prácticamente en los últimos minutos junto a a Jimmy Bottle terminar sentado en una banca profesora aplaudiendo y celebrando todo. Sí. Lo grande no es eso señores. Lo grande es esa química. Lo grande es llegar a una final llegar a una final con un equipo que el promedio en edad el promedio en edad de los jugadores que juegan es algo sorprendente. Sí. Ellos. Estamos hablando. Ellos solo tienen dos jugadores que pasan de treinta y cinco años. André Higodala y Tony Hustle. Sí, pero Tony Hustle no juega. Tony Hustle está para hablar con los muchachos ahí. Ahora bien. Ahora ellos van a enfrentar a un conjunto de Lakers que yo entiendo que tienen una ligera ventaja y no ligera, una gran ventaja. Sí. sobre el conjunto y es el factor estatura. Voy a decir lo mismo que dije contra Houston. No veo los muchachos, los emparejamientos del conjunto de Miami y el equipo de Lakers que pueda favorecer en ningún sentido al conjunto de Miami. Ahora, una pregunta. Ustedes como entendido de la parte dirigencial. ¿Le podría a la zona de Aries Portra hacer daño a Los Ángeles Lakers? No. Porque esa zona fue que lo hizo a él. Sí. Ganarle una serie 4-0. Sí. Luego ganarle al mejor sembrado. Mira cuál es la diferencia del tema de la zona. ¿Cómo se rompe la zona? La zona se rompe precisamente rotando el balón y buscando espacios, que es el juego de Lakers. Exacto. Esa es la diferencia que te iba a marcar ahora. Boston, le funciona también la zona contra Boston, porque Boston es muy parecido a lo que era Miami cuando jugó con Dallas. Era un equipo muy individualista. Sí. El equipo de Boston con grandes estrellas, un muchacho, y ellos intentaron porque mediante el cosa, pero cuando tiene un chip dentro, un ADN tuyo, que es así, ellos se iban mucho. Señores, lo dijimos contra Houston y lo tenemos que repetir ahora. Automáticamente la zona de Aries Portra se cae. ¿En dónde? Cuando el grande tuyo sale a jugar como un 2. Recuérdense, recuérdense que para poder patentizar la zona, tú tienes que colocar dos jugadores en la zona pintada. ¿Qué sucede con eso? No puede pasar en Laker, contra Laker, porque Anthony Davis te juega por arriba. En el momento que Anthony Davis te juega por arriba, que Lebron te juega por arriba, que Kai Kuzman te juega por arriba, eso hace automáticamente que la zona. Profesor, un problema serio. Si Daniel Tiz le hizo mella a esa zona, recuerden que ahora Anthony Davis se puede parear claramente y fácilmente con Van Adebayo. Claro. Que no es la situación que pasaba con Nikola Jokic. Pero es que yo siendo el dirigente de Lakers, yo siendo el dirigente de Lakers, yo no busco un emparejamiento entre Adebayo y Anthony Davis. Son los dos mejores jugadores defensivos de ambos. No. Es que yo busco un emparejamiento de Adebayo y Howard. Porque ahí sí Anthony Davis no va a emparejar con nadie. Esa sería mi gran ventaja también. Sí, pero que Miami iría a defender con Adebayo a Anthony Davis. Por eso mismo, entonces deja la zona. Deja la zona pintada. Entonces, ¿qué pasa? Recuérdate que, por ejemplo, en Houston, en, perdón, en Boston, el único jugador alto de Boston es el centro, eh, 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 Tiz. Sí. En Milwaukee. Bueno, ellos tienen a Enes Canter, pero no lo usaron. No, pero el Milwaukee, el único jugador alto de Milwaukee. Bruce López. Bruce López. No, y el mismo Gianni. Pero que Gianni no jugaba por fuera. Gianni no jugaba por fuera. Por dentro. Entonces, en el caso de Miami, en el caso de Miami, se le hizo fácil plantar la zona por eso. Pero hay un tema. Pero contra Lakers, ellos van a tener dos jugadores altos en la pintura y un alto flotando. Si se dan cuenta, cuando el dirigente Brad Stevens se dio cuenta cómo romper dicha zona de Miami Heat, que puso a Daniel Steyer en el medio de la cancha, cuando recibía ahí podía anotarle varios, le anotó varios disparos al conjunto de Miami. Eso hizo cambiar todo. También, el jugador, eh, Howard, eh, de, de Boston, que es un, vamos a decir. Hayward, Hayward. 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 Un mini Lebrón. Es un mini Lebrón porque es un jugador que tiene, eh, un IQ de juego bien alto. Y cada vez que recibía la pelota, lo que buscaba era darle el estrapazo. Es que esa serie no fue 4-0 porque él pudo jugarla. Sí, porque pudo jugarla. Porque él pudo regresar. Esa serie no fue 4-0 porque él pudo regresar. Ahora, eh, Miami tiene una, una desventaja con, si monta esa zona contra el conjunto de Los Ángeles Lakers. ¿Por qué? Porque Anthony David te puede anotar desde afuera. Si, eh, el conjunto de Lakers que lleva la pelota a las esquinas, vamos a decir, haciendo una ofensiva que le llaman, los dirigentes le llamamos una sobrecarga, va a venir del lado, del lado débil de la ofensiva. Puede salir Hawa, puede estar Lebron James, puede estar Anthony David. Y ellos hacen muchos pases aéreos. Y son muy efectivos los Lakers en eso. Tiene una noticia que acaban de subir ahora mismo. El, el colega Armando Sordevila dice, según informa el periodista de ESPN, Adrián Wignorowski, él fue el hombre, profe. Doe Rivers y los Clippers de Los Ángeles decidieron dividir caminos. Sí. Uno va para Los Ángeles, el otro va para su casa. No. Doe Rivers. Bueno. Tiene trabajo. Tiene trabajo. Tiene trabajo de inmediato. Claro. Un tremendo dirigente formador, un tremendo dirigente de serie regular, un tremendo aglutinador, un tremendo motivador. Motivador. Pero a la hora de los playoffs, como que. Hay cinco conjuntos que ya no tienen dirigente. Ahí entran Los Ángeles Clippers, está New Orleans, está Oklahoma City Thunder, están los Houston. Me gustaría ver a River en Clippers. Houston. En New Orleans. Ahí está Houston Rockies. En New Orleans, Doe Rivers hace un lío. Y con los Rockies también me gustaría. No, con los Rockies no. Los Rockies yo voy a. Tendría que cambiarle. Sí, sí, sí. Porque él va a. Porque para hacer él por fin el cambio de. Y estaría con su. Con su hijo de nuevo. Ahí está Austin. Ahí está Austin. Sí, pero le voy a. Recuérdense que Austin sale del conjunto de los Clippers y cuando en la rueda de prensa le preguntan por qué él decidió irse de Clippers, su respuesta es porque estoy cansado de que me digan el hijo del dirigente. Sí, pero le voy a dar una primicia a todos los seguidores de la NBA. Houston Rockies ya tiene dirigente. El dirigente de Houston Rockies es un exjugador que ha tenido títulos y se llama San Cassel. Ese será el dirigente de Houston Rockies. San Cassel. A San Cassel se entrevistó y se le preguntó si él estaba dispuesto a lidiar con Harden y Westbrook. Y él dice que sí. Entonces, si a ti se te pregunta. San Cassel ganó precisamente con Houston. ¿Qué es Macaco Caliente? ¿Qué es Macaco Caliente? San Cassel que era el dolor de cabeza de ese conjunto de Houston precisamente cuando en aquel momento aglutinaron figuras como Hacking Olajuwon, Clyde Dressler, Robert Horrey. Ahí estuvo San Cassel siendo parte importante en esos campeonatos obtenidos de manera consecutiva, 94, 95. En el 94 frente a los Knicks de Nueva York, en aquella famosa serie que Hacking Olajuwon abusó. Abusó de Patrick Ewing. Y al año siguiente cuando Hacking le dijo al novato, al jovencito Shaquille O'Neal, ven para que aprenda a jugar. Con Orlando. Otro conjunto que no tiene dirigente es Indiana Percy. Ahí también cae bien. Cae bien. ¿Sabes cómo le dijo Hacking Olajuwon a a Shaquille O'Neal? Como le dije yo a un amigo en la liga en días pasados. Ven que te voy a enseñar a meter la pelota. Oh. Oye. Vamos al final del programa. Vaticinio Laker y Miami. Cuatro uno. Cuatro uno. Lo suyo. Sigo con él. Cuatro uno. Cuatro uno. Voy con usted. ¿Y usted profesor? Ya lo voy a decir. Pero qué me voy a jugar si cuando si cuando nadie pensaba. Yo dije que el equipo de Lakers perdía un partido por serie. ¿Se le olvidó? Me toca otra derrota. Pero perdón. Se le olvidó que dije un partido por serie. Es lo único que he fallado este año en que pensé que el primer partido contra Denver era que los Lakers perdían. ¿Cuál partido piden los Lakers en esta final? ¿En esta final? Sí. No, ahí está un poquito complicado. Para mí es el cuarto. Para mí no podemos venir a decir aquí a querernos rober el show diciendo cuál partido va a perder. Lo que sí que yo creo que la serie es cuatro uno. Y y cuidado si la si el equipo de Lakers si el equipo de Lakers puede ajustar frente a la zona el mismo primer partido cuidado si es cuatro cero. Señores, bye bye.